Según un comunicado del Ministerio de Finanzas, luego del trabajo de los equipos técnicos con el Fondo Monetario Internacional, los diálogos se mantienen y avanzan con el fin de definir un nuevo calendario de desembolsos, con lo cual no llegarán los 500 millones de dólares que estaban previstos. Este escenario a criterio del presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, implica que el país debe cumplir con varios compromisos. Entre las recomendaciones están ya enviar hasta el mes de abril las reformas al Código Tributario, las reformas laborales. Se habló que tenía que focalizarse hasta el mes de febrero los combustibles, no se ha cumplido. Además, Alvan dijo que deben enviarse a la Asamblea las reformas al Código Monetario y tomar decisiones sobre la focalización de los subsidios a los combustibles. ¿Cuándo va a darse la focalización? ¿Qué es urgente? Es un tema extremadamente urgente. ¿Por qué? Porque se está subsidiando a quien no debe subsidiarse. Hay estudios de hechos por la Politécnica Nacional, a base del mecanismo de placas, cédulas y obviamente propietarios de los vehículos. Para el economista Diego Olmedo, la caída del precio del petróleo y la preocupación en los mercados internacionales por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional subió el riesgo país a más de 2.700 puntos y por lo tanto urge una reestructuración de la deuda. El FMI ve con mucha preocupación que se dé un default técnico, es decir, que pasemos de una situación en la que no vamos a poder pagar la deuda, o sea, nos toca renegociar la deuda. Olmedo mencionó que además del gobierno debe reducir el gasto corriente y también la masa salarial del sector público. Tiene que reducir el gasto corriente de una manera radical por el lado de sus salarios y compra de bienes y servicios públicos. El golpe sería, o el impacto sería de tal manera que estaría superando los mil millones de dólares para el 2021. Verónica Riva de Neira, Medios Públicos.